¡Suscríbete al canal! Chicos, quería daros las gracias como siempre, ¿vale? Siempre empiezo este tipo de vídeos dando las gracias por toda la participación que está viendo, todos los comentarios, me encanta que haya gente que le guste God of War, me encanta que haya gente que esté alucinando con Elite Dangerous, me encanta gente que haya en Dakar 18, me encanta gente que me esté pidiendo fuerza, o sea, me gusta muchísimo que os vayáis eligiendo series que os gustan del canal y no haya una sola temática, o sea, a mí me gusta mucho la variedad y me gusta mucho disfrutar de todos los juegos y eso, quería dar las gracias de que cada uno de vosotros está pues eligiendo ciertas partes del canal. que le gustan y eso hace que todo el canal coja mucha fuerza, ¿vale? Así que muchas gracias, acabamos de llegar también a los 6.000 suscriptores, muchísimas gracias de todo corazón y cómo no celebrarlo pues con un nuevo sorteo. ¿Qué podéis ganar en este sorteo? Bueno, que acaba de empezar en enero, está obvio que iba a sortear esto, ya lo habéis visto en el título también del vídeo, acaba de empezar el Dakar y cómo no celebrarlo, sorteando un Dakar 18 para PC y me diréis, hostia Top, yo no puedo participar porque no tengo PC. No hagas eso, tú participa, tú participa porque si te toca el Dakar puedes coger y regalárselo a tu amigo que tiene PC e irse a su casa a jugar. Dices, es que Top, no tengo ningún amigo que tenga PC, pues guárdatelo, guárdatelo y cuando tengas un PC te lo instalas y disfrutas de este increíble juego, ¿vale? Es un juego que ha sido muy criticado pero tengo que reconocer que últimamente han hecho las cosas muy bien, quizás un poquito tarde, sí, quizás un poco tarde, pero han trabajado mucho y el juego es actualmente una auténtica pasada siempre que te guste este tipo de pruebas de rendimiento, ¿vale? Este tipo de pruebas de conducción, a mí me encanta. Así que, chicos, muy importante, Dakar 18, versión de PC. Y, ¿cómo podéis participar? Pues es muy fácil. Fijaros, aquí en pantalla os voy a dejar un enlace que en la pantalla no lo podéis clicar, pero abajo en la descripción sí que vais a poderlo clicar, ¿vale? Y este enlace os va a llevar a una página que es Gleam. Gleam es una empresa que se encarga de hacer sorteos de manera legal y toda la gente que participe tiene un sistema por dentro, la página web, que lo que hace es elegir a un ganador de manera totalmente aleatoria, ¿vale? Es decir, yo no puedo influir en ese sorteo y no puedo decir, pues mira, le ha tocado a mi amigo el vecino Paco. Pues no, ¿vale? O sea, yo no puedo hacer eso. Así que, chicos, creo que es una manera muy buena de que veáis cómo funciona y además cuando damos los resultados en Discord, que ahora os comentaré esa parte, veis todo el proceso. Os digo, oye, he cerrado el sorteo. Oye, voy a empezar a elegir a un ganador. Oye, ha salido este ganador. Y además una cosa muy importante que quiero comentar aquí ya en vivo y en el vídeo es que dices, yo participo y luego ya, si gano ya me enteraré. No, 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 no. Eso no funciona aquí en este canal. Así no vamos, chicos. Si tú ganas, yo lo anuncio en el Discord. Y si en el Discord en un día no me has dicho, oye, top, me ha tocado no sé qué, te envío este mail desde esta cuenta para confirmar que soy yo. Si no haces eso, yo lo vuelvo a sortear. Así que, chicos, aprovechar esta oportunidad porque, de verdad, por ejemplo, el sorteo anterior hubieron tres veces que le tocaron a diferentes personas, pero como no estuvieron atentos, al final le tocó a una cuarta persona que sí que estaba atenta. Es decir, poner todo el énfasis, toda la fuerza en este sorteo porque, de verdad, si no estáis atentos, os puede tocar y podéis pasar desapercibidos, ¿vale? Así que, muy importante. ¿Y qué vais a poder hacer en esta página web para poder participar? Pues tenéis diferentes acciones, ¿vale? Por ejemplo, la primera, hacer un retweet de este tweet y seguirme en Twitter, eso os va a dar dos puntos, ¿vale? Suscribiros al canal de YouTube, que ya somos 6.000 suscriptores, os va a dar dos puntos más. Y seguirme en Twitch, dos puntos más. Es decir, la persona que consiga cumplir con todas las acciones va a tener seis oportunidades, seis puntazos para ser el ganador. Y la persona que diga, oye, pues yo solo me suscribo a YouTube, dos puntitos, y va que se las pela, pues tiene menos posibilidades. Entonces, también confirmaros, ¿vale? Y deciros que toda la gente que ya está suscrita, solo con darle al botón, no hace falta que os volváis a suscribir o os desuscribáis y suscribáis. Es decir, le dais al botón y automáticamente os dará esos dos puntitos, ¿vale? Y muy importante, y lo he comentado antes, abajo, 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 abajo tenéis un irme en verde, que si clicáis ahí os va a llevar al servidor de Discord. Servidor de Discord es como un TeamSpeak, es como un Skype, ¿vale? Mucha gente me pregunta, ¿pero qué es esto de Discord? Pues es un servidor donde nosotros podemos chatear, podemos hablar. Tenemos, por ejemplo, ahora mismo tenemos un chat del Dakar 2019, que podemos estar hablando y demás, ¿vale? O sea, tenemos diferentes salas y una de ellas es el de sorteos, y es ahí donde anunciaré el ganador. Así que muy importante, ¿vale? Solo habrá un vídeo anunciando el inicio del sorteo, pero el final del sorteo se anunciará por Discord. Espero que esto lo entendáis, que se hace así para que no tenga yo que dar el ganador por un vídeo y pueda ser todo más interactivo, por así decirlo, ¿vale? Y finalmente, chicos, el sorteo dura dos semanitas, ¿vale? Creo que antes, hace muchísimo tiempo, creo no, lo voy a decir, hace muchísimo tiempo hacía sorteos de un mes, pero me di cuenta que era una auténtica barbaridad. Y ahora los hemos acortado a dos semanas, me lo estáis agradeciendo también. Así que, chicos, 26 de enero, sábado 26 de enero, finaliza este sorteo. Así que estar muy atentos al Discord, que os lo podéis instalar en el móvil, ¿vale? Es una aplicación móvil también. Bien, podéis entrar el mismo 26 por la mañana y empezar a ver cómo se va moviendo ahí el tema del sorteo y a ver si os toca, ¿vale? Finalmente, dejarme daros de todo corazón las gracias y de todo corazón desearos muchísima suerte por todo esto, chicos, por toda la implicación que estáis teniendo en el canal, por todos los comentarios, por todo... Es que, de verdad, o sea, hay mucha gente que me dice, tío, das demasiadas gracias, no des tantas gracias, pues no me sale de los pelotos, tíos. O sea, yo quiero agradecer porque lo siento así, chicos, ¿vale? Estáis participando mucho, estáis comentando mucho y me siento muy agradecido de que estáis tirando arriba esta comunidad maravillosa de gente y que hay mucho respeto y que todos amamos aquí los videojuegos y lo pasamos en grande. Así que nada más, chicos, dejo el vídeo, espero que os haya gustado. Como siempre, dejar un fuertísimo like aquí abajito, compartir el vídeo con vuestros amigos si queréis que tengáis más posibilidades entre vuestro corro de amigos de que os toque el Dakar y disfrutadlo entre vosotros. Ya sabéis que hay una aplicación que uno puede hacer de Roadmap y otro puede conducir el coche, o sea, hay mil posibilidades. Así que nada más, un fuertísimo abrazo, chicos, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!